sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que pasará en el capítulo de mañana de esta gran telenovela de los ricos también lloran capítulo en el que miraremos que mariana y luis alberto estarán discutiendo y están teniendo una fuerte discusión debido a que mariana le está diciendo a luis alberto que ya deje ese tema de que santiago es el culpable de todas las tragedias que están pasando en la familia salvatierra que él cuando llegó a su hogar bueno más bien al hogar de su padre don alberto que él solamente tenía ocho años y que no es la culpa de él de todo lo que está sucediendo a lo que este luis alberto un poco furioso le contesta que de qué lado está que él tiene que ella tiene que estar apoyando a su esposo pero que al parecer no lo es que ella está apoyando a alguien más que es de la familia que en este caso sería santiago así que te repito estos dos estarán teniendo una fuerte discusión en la cual podrían terminar por celos tóxicos a continuación te muestro el avance para que puedas comprender un poco mejor de lo que te he estado hablando después de haber visto el avance me gustaría saber tu opinión sobre lo que crees que vaya a suceder en el capítulo de mañana así mismo te doy una cordial invitación a que te suscribas a este canal de tu telenovela día a día para que si estés al pendiente de todas las novedades que tengamos para ti relacionadas a esta gran telenovela y Gracias.